Hola que tal, amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi casi podcast. La creencia en el mal aire, también conocido como mal de aire, es una noción arraigada en varias culturas ancestrales alrededor del mundo. Esta creencia sugiere que ciertas personas pueden verse afectadas físicamente por energías o incluso entidades. Se piensa que este mal aire puede provocar enfermedades, malestar, desgracia e incluso la muerte. Aunque esta noción varía de cultura en cultura, refleja en todas una perspectiva tradicional sobre las influencias invisibles en la vida cotidiana y cómo las enfrentamos desde hace tiempo inmemorial. Acompáñenme no solo a hablar sobre el mal aire, sino a que les cuente una experiencia propia que marcó mi vida. Recuerden que pueden apoyarme volviéndose miembros de mi canal de YouTube, compartiendo mis contenidos, comentándolos o uniéndose a mi Patreon para volverse mis mecenas. Si me apoyan, su nombre aparecerá en los créditos de los videos y desbloquearán contenido exclusivo solo para miembros del caos. Si quieren sugerirme algún tema o tienen alguna sugerencia, diríjanse al correo que aparece en pantalla. Como siempre, bienvenidos a todos y disfruten el viaje. Este es un episodio especial, ya que se trata de uno de los pocos sucesos paranormales que puedo decir, percibí de primera mano. Sucedió en el año 2001. Yo estudiaba artes plásticas y tenía un amigo llamado Gonzalo Vargas. Como trabajo final, debía montar una exposición en el Museo de la Ciudad, edificio ubicado en el Centro Histórico de Quito, exactamente en las calles García, Moreno y Rocafuerte. Aunque ahora se trata de una institución cultural, su historia es bastante interesante. Esta edificación se construyó en 1565, siendo el segundo hospital fundado en la ciudad de Quito. 140 años más tarde, se cedía la administración del mismo a los betlemitas. Pasó a ser conocido como Hospital San Juan de Dios y disponía de dos hectáreas de terreno, con salas para cada sector de pacientes. Funcionó como hospicio, maternidad, pediátrico, asilo para quienes sufrían enfermedades venéreas y dermatológicas, entre otras cosas. Adentro atendieron no solamente médicos, sino también hierbateros, chamanes, curanderos, sangradores y las monjas de la caridad. Fue en este mismo hospital donde el indígena Manuel Chusig, más conocido como Eugenio Espejo, nombre español que tuvo que adoptar para que se le permite estudiar medicina, formuló la teoría de que las enfermedades eran causadas por seres microscópicos, mucho antes de que Pasteur descubriera a los microorganismos. El hospital funcionó hasta 1974, cuando cerró debido a las condiciones en las que se encontraba. No fue hasta 1998 que volvió a abrir sus puertas, convertido ya en el museo de la ciudad, permitiendo que se utilice para fines culturales y artísticos. Así fue como terminé yo en este lugar, listo para ayudar a mi amigo con la exposición que debía montar. La misma se llamaba memoria, y consistía de varias piezas fotográficas de partes de cuerpos humanos, iluminadas por luz de vela. Caminé por el edificio para encontrar el espacio que mi amigo había elegido, hasta que llegué a un patio rodeado de unos extensos graderíos. Ahí, en una esquina casi escondida, encontré una pequeña puerta con una reja abierta. Me indicaron que esta era la entrada de la sala elegida. Yo tenía 20 años, y poca atención prestaba a los detalles y a las señales del entorno. Además, el tiempo deforma la memoria, así que lo único que recordaba es que se nos dijo en esa época que se trataba de la morgue del hospital. Corría incluso el rumor de que el mismo Eugenio Espejo había utilizado este cuarto para estudiar los cuerpos. Todo esto me pareció bastante estético, artísticamente hablando, para la exposición que debíamos montar. Entré y saludé con Gonzalo, observando enseguida el lugar en el que me encontraba. El pequeño y sofocante espacio tenía empotrados varios nichos abovedados en sus paredes que parecían aleatoriamente construidas. Supuse que en esos lugares era donde se colocaban los cuerpos. Empecé a ayudar. El trabajo consistía en colocar cada foto sostenida por unos hilos transparentes a fin de que queden suspendidas en cada bóveda. De pronto me sucedió. Empecé a sentir un frío intenso y totalmente inexplicable, teniendo en cuenta que afuera el sol pegaba con toda su fuerza. Se puso peor en cuestión de segundos. Me invadieron un fuerte dolor de cabeza, acompañado de mareo y náuseas repentinas. El malestar fue tal que me disculpó con mi amigo, diciendo que me sentía mal. Según él, textualmente le dije, creo que es algo en el ambiente. Instintivamente dejé lo que estaba haciendo y salí tambaleándome hacia los graderíos que había visto en el exterior. Algo dentro de mí solamente anhelaba entrar en contacto con la luz solar. Apenas esta hizo contacto con mi piel helada, sentí un poco de mejoría. Alcancé a echarme en los graderíos, cerrando los ojos y respirando profundamente varias veces para evitar vomitar. Pasaron varios minutos, lo suficientes para que mi amigo Gonzalo salga preocupado y me pregunte si estoy bien. Le expliqué lo que me había sucedido. Él sacó un tabaco y me lo pasó para que fume con él. Poco a poco y lentamente sentí que empezaba a restablecerme. Pude entrar de nuevo y ayudar un poco más, pero finalmente me excusé y fui a mi casa a descansar. No fue hasta tiempo después que en alguna conversación casual surgió la anécdota y una amiga dijo al instante, eso es mal aire. Todo cobró sentido entonces. Había escuchado a mi abuela y a mi mamá hablar de esta extraña condición. Se daba según ella en niños o en personas que se calificaban como sensibles a ciertas energías. Es propia de diversos países como México, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. Según las tradiciones hay varias razones para contraer mal aire. Unas casuales como salir de un lugar cálido a uno frío. O visitar a una mujer que acaba de dar a luz. Otras causas son más misteriosas, como el haber chocado con supuestas deidades o espíritus que cuidan los páramos y que viajan en el viento. Algunos dicen que también se puede contraer debido a un acto malintencionado de brujería. Sin embargo, las explicaciones más lúgubres son las que más se acercan a lo que me sucedió. Las tradiciones sostienen que las personas sensibles o incluso las que tienen su espíritu o temple debilitado por alguna razón, pueden sufrir lo que se llama mal aire de muerto. Esto les ocurre al entrar a un funeral, a un cementerio o a algún lugar relacionado con la muerte. Según algunas creencias, la causa son las almas en pena cuya energía invade a la otra persona. Todo coincidía. En el caso de mi abuela había sufrido esto al visitar un cementerio. En el caso de mi madre pasó igual, además de una vez que visitó una reconstrucción del entierro del sanguinario señor de Sipán, un gobernante peruano del siglo III. Los síntomas en todas las veces fueron los mismos. Según las tradiciones, el tratamiento más común e inmediato es soplar humo de tabaco sobre la persona o hacerle que fume. Hay que recordar que el tabaco en épocas ancestrales no era un anexo a la fiesta o la diversión, sino una planta sagrada y poderosa que se usaba en rituales de limpieza y curación. No fue hasta hace pocos días que visité casualmente el museo de la ciudad. Aunque había estado ahí otras veces, esta vez se cruzaron frente a mí los graderíos que recordaba. Los que me conocen saben que la memoria no es mi fuerte, así que un recuerdo tan arraigado significa que el episodio realmente me impactó. Con curiosidad, y por qué no decirlo con un poco de temor, crucé el pasillo que me conduciría al patio donde estaba la que yo creí hasta entonces. Fue la morgue del hospital. Pese a todo, estaba decidido a volver y ver qué encontraba ahí dentro. Pude fijarme que al lado de la pequeña puerta de acceso se había instalado una placa informativa que no estaba ahí en el 2001. Al leerla todo cobró sentido. Decía, cripta de los betlemitas. Según el profesor e historiador Jorge Moreno, este espacio fue construido en el siglo XVIII para la sepultura de los religiosos betlemitas y cuando ellos dejaron el hospital se transformó en una bodega. Cuando en el siglo XX empezó el rescate de la figura de Eugenio Espejo, nació el mito de que era una morgue. Sin embargo, además de ser una bodega, solo tuvo un tétrico uso, almacenar los cuerpos de los sacerdotes que murieron mientras laboraban en el hospital. Finalmente, frente a la pequeña puerta, respiré profundamente antes de entrar. Y fue bueno haberlo hecho ya que una vez dentro, el siguiente aire que penetró por mi nariz, olía a humedad, tristeza y a falta de otra palabra para explicarme mejor. Diré que a muerte. Las paredes descascaradas, el moho verdoso de algunas esquinas y las ventanas clausuradas al paso del más mínimo rayo de luz, pintaban una escena tenebrosa. Este sitio alejado, oscuro, escondido y abandonado, había sido la última morada de varios sacerdotes que luego de una penosa vida atendiendo a los enfermos, terminaban aquí sus días. Quizás la atmósfera viciada y el pesado olor me sugestionaron, ya que pude sentir, aunque no con la gravedad de aquella vez en el 2001, un leve decaimiento que me hizo salir poco tiempo después a respirar varias bocanadas de aire puro. Para despejarme más, visité una exposición que sin duda me sirvió para alivianar mi estado. Ahí me encontré con un guardia. Al preguntarle si alguna vez había tenido alguna experiencia paranormal, sonrió diciéndome, la misma pregunta de siempre. A continuación, y cuidándose cada vez que pasaba un funcionario, ya que según él, no les gusta que hablen acerca de estas anécdotas, empezó a contarme todo. En sus ocho años trabajando ahí, en el turno de la noche, había escuchado varias veces pasos en pasillos vacíos, sobre todo en la parte de arriba de la edificación. También me dijo que varios guardias nuevos habían abandonado pronto el trabajo, incluso algunos al día siguiente de entrar. Sobre todo los jóvenes que no están acostumbrados. Nosotros les decimos que hay que ser respetuosos, pero cuando no hacen caso, les asustan y se van, me dijo. Cuando le pregunté si él había sido protagonista de algún evento, me dijo que no personalmente, pero que había sido testigo de un fenómeno más que inexplicable. Sucedió cuando estaba junto a otros dos compañeros, solos haciendo rondas nocturnas en el edificio. En un momento se juntaron para descansar en una banca. Teniendo que volver a su trabajo, él con su otro compañero se levantaron dejando al tercero en ese lugar. Cuando bajaban las gradas, les sorprendió escuchar un grito atroz que venía desde arriba. Corrieron para ver qué pasaba y cuando llegaron fueron testigos de una escena inexplicable. Su compañero yacía en el suelo, luchando contra alguna fuerza invisible. Sus gritos se ahogaban mientras sacudía violentamente sus brazos y piernas. Los dos guardias empezaron a gritar al ente invisible que suelte a su compañero. Sin saber qué más hacer, agarramos unas botellas y las lanzamos cerca para espantar a esa cosa que le tenía. Me contó. Finalmente, lo que sea que atacó a su compañero, lo soltó. Cuando él pudo recuperarse, aún asustado, les dijo que no vio nada, pero sintió como alguien se abalanzó sobre él haciéndole caer de la banca. Alcanzó a gritar antes de que le apretaran el cuello y entonces sintió una rodilla invisible apoyándose sobre su estómago. El guardia que me contaba todo esto lo hacía con naturalidad, como acostumbrado a todos estos fenómenos. Le pregunté cómo es que él ha durado tanto en el puesto y volvió a repetir su fórmula. Yo por las noches, antes de entrar a cualquier lado, pido permiso. Les digo permiso, disculpen, voy a hacer mi trabajo. Ahí se quedan tranquilos. Pero si usted entra así no más, ahí le pasa algo. Finalmente, como para sacarme la duda, le pregunté, ¿y la cripta de los betlemitas? ¿Pasa algo ahí? Este señor solamente me sonrió, diciendo, uh, ahí la gente entra y sale con mal aire. Quizás se trate de los rezagos energéticos de lo que fueron personas de un antiguo pasado, atrapados para siempre en viejas construcciones. Quizás sean solo leyendas, tradiciones, creencias o tal vez verdaderos seres de alguna dimensión a la que nuestros sentidos no logran acceder. Lo que es seguro es que algo habita en estos antiguos edificios del centro histórico, volviéndolos a la vez mágicos y tenebrosos. Como sea, lo mejor, según yo, es, aunque sea por si acaso, seguir los consejos de este experimentado guardia y solo pisar estos lugares, sobre todo en la noche, luego de pedir respetuosamente autorización a lo invisible. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.